Como parte de las actividades de la 30ª edición de las Romerías de Mayo, quedó inaugurado el Congreso de Pensamiento Memoria Nuestra. El Congreso de Pensamiento es considerado dentro del resumen del proyecto de Romerías como la columna vertebral. Es el evento más largo que tienen las Romerías de Mayo, somos de los que comenzamos al inicio el día 3, culminamos el día 7. Es el evento teórico por excelencia, es un congreso que sesiona por paneles, pero es además un premio que le otorga a los jóvenes investigadores un galardón por su mejor investigación y por su mejor proyecto sociocultural o iniciativa comunitaria. Este evento es también una oportunidad para exponer la transculturalidad entre Cuba y México. Hemos incentivado que los jóvenes que están participando con sus investigaciones traigan también trabajos que tengan que ver con la interculturalidad, con las relaciones culturales históricas de Cuba y de México y además cómo la cultura mexicana está imbricada a la cultura y la identidad nacional cubana. De acuerdo con sus organizadores, la cita tiene gran relevancia para el movimiento artístico joven. Cada año recibimos más de 50 propuestas y se filtra lo mejor para sesionar en dos días en torno al premio, aunque el evento tenga más de dos días de trabajo. Memoria Nuestra es un espacio para reflexionar sobre la importancia de la historia, la cultura y las tradiciones. Hasta el próximo día 8, numerosas muestras de creación joven de todas las manifestaciones se expondrán en la vitrina que constituyen las Romerías de Mayo. David Borges y Lisbeth Penning Matos, Cuba Visión Internacional.